bueno espero así como están youtube gente estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y bueno vamos a hacer vamos a vamos a hacer un vídeo de cómo hacer un juego tipo 5 nits a freddy bueno primero tenemos que poner en diapositiva yo pondré tres bueno primero ponemos en insertar y más insertar imagen en esta parte de insertar perdón se me olvidó así hoy vamos a ver cómo hacer un juego tipo 5 nits a freddy en powerpoint bueno me está cogiendo un poco lento y está un poco contó porque así soy yo bueno vamos a irnos para abajo vamos a iniciar incluso carpeta cuando yo voy a elegir mi fondo de presentación la de presentación estas imágenes y las cámaras se los dejaré en la descripción para que ustedes puedan usar lo ponemos aquí y lo que sería es poner un botón de nuevo game bajamos bueno tienen que poner un botón de un game bueno con que yo no tengo pues igual tenemos que irnos en si no tiene un botón de una imagen de que diga new game no vamos a insertar world art y podemos poner el color de nuestra nuestra este yo por ejemplo que poner esta deja que cargue y aquí pondremos lo que sería new game bueno aquí le damos doble clic y le damos en cable y aquí le damos en fuente y aquí podemos poner cualquier cosa voy a poner lo voy a dejar así bueno ahora lo podemos mover nosotros queramos por ejemplo yo lo moveré ya esperen yo lo voy a mover lo que sería por este lo movería esperen pequeños fallos yo me veré por acá y no tendría que salir así y para que ustedes puedan entrar sólo le damos aquí como pueden ver aquí bien le damos y va a estar aquí bueno en el siguiente dispositivo vamos a poner lo que sería el periódico el juego bueno primero ponemos el periódico que se diga este y lo ponemos así y lo expandimos y lo digamos así pero en esta acá vamos a hacer lo mismo solo que aquí vamos a añadir lo que sería la oficina vamos a poner aquí la oficina entonces ponen cualquier oficina que ustedes quieran lo que ustedes quieran bueno ponemos así ponemos así o la oficina que es de luna ponemos así y añadimos otro dispositivo lo que está avanzando sería nuestras cámaras aquí podemos poner lo que sea nuestras cámaras bueno aquí le ponemos podemos ponernos que sería nuestra primera cámara que sería esta y ustedes pueden poner en vez de esta cámara y ustedes pueden poner en vez de esta cámara ponen otra cámara bueno por ejemplo yo pondré esta que es de luna y ponemos insertar imagen y ponemos en esta y ponemos así y lo expandimos y lo expandimos ponemos bien fuerte y lo expandimos bien grande y ustedes saben ustedes le dan así para que vean que queden un espacio en blanco y lo salimos y le damos en otra vez aquí y aquí es lo que sería donde va a estar la sala donde van a estar los animatrónicos aquí está aquí hay una diapositiva que dice 6 tienen que poner una cámara que no es animatrónico porque no tendría sentido lo expandimos así lo damos así ponemos aquí otra imagen aquí tenemos la que sería la otra cámara sería esta expandimos expandimos y le damos así y a ver vamos en la última y bajamos y lo que sería lo que sería yo no recuerdo que cámara esta el pasillo de Fox lo expandimos y como pueden ver como le dije al principio deben ver que no hayan espacio en blanco bueno ponemos ahí está ahora vamos a ponerle el botón de acción para que entren a sus cámaras bueno la podemos insertar formas por ejemplo traer un rectángulo lo haré así como el típico finds a Freddy's lo pondré por acá y le pueden pueden cambiar de color bueno por el cambio lo que tenemos en formatos tenemos aquí ponemos cualquier color por ejemplo le pondré no sé no sé bueno este y le damos doble y le damos en formato de forma y aquí le pueden formar formato 3D le damos aquí y así y como ven lo cambia bastante pero igual bueno aquí le damos en control C control C y acá le damos control V bueno aquí le tenemos más grande pero aquí en el caso de la cámara llegamos a chiquito que yo lo por ejemplo le pondré por acá bueno aquí de nuevo le ponemos en control C y acá y acá control V y se ponen en el mismo lugar y acá le damos lo mismo y le pondremos el mapa el mapa para que sabemos en qué cámara está en qué el mapa para que llegamos a las cámaras por ejemplo este el mío será este entonces pueden añadir el mapa que ustedes tengan por ejemplo yo tendré este que lo hice en paint le damos así le damos y no meten el mapa le damos lo mismo control C acá control V control V control V para que se peguen en el mismo lugar donde está la diapositiva bueno para que miran vamos a darle como les dije aquí y verán que no hay un espacio en blanco ni nada que esté fuera en su lugar en sus en sus diapositivas bueno este pueden cambiar su panel de cámaras este puede cambiar de cámaras bueno esta ha sido la primera parte espero que les haya gustado el video den like suscríbanse y chau chau